Soy jefa del área de terapia intensiva de este hospital hace nueve años. El día que nos dijeron que nuestro hospital iba a ser COVID, nos cambió la vida prácticamente. Y como hace ocho meses, es un día que comienza cuando uno abre los ojos y a veces abrís antes porque te llaman a las cinco de la mañana porque hubo algún problema y de ahí ya no dormís más. Yo soy la cara visible, pero tengo coordinadores enfermeros que manejan más de 25 personas. Yo como jefa, por el hecho de pertenecer a la universidad, también tengo dos coordinadores, que es la doctora Llanos y el doctor Joel Martínez, que son mis... Somos tres patitas, que funcionamos los tres. Uno que no esté no podemos funcionar y se nos dificulta un montón porque estamos cansados, ¿no? Ocho meses que no paramos, no sabemos si es lunes, martes, miércoles. Así que son días difíciles. Nunca me imaginé que estemos en esta situación. Fue un hospital dentro de todo que tenía los convenios con sus hogares sociales, o sea, tranquilo. Y de repente tener más de 100 pacientes por día internados, porque terapia intensiva eran solamente nueve camas, ahora tenemos 21 camas de terapia intensiva. Clínica médica, que eran 34 camas, pasaron a tener 50 camas de clínica médica y todo lleno, ¿no? Nos cambió la vida, sí, 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 nos cambió la vida. Nos sacamos hombros con todo el equipo. Estamos pensando en el mayor, en hacer residencia de terapia intensiva en enfermería, residencia en kinesiología, residencia de terapia intensiva médica. O sea, que nosotros a partir del COVID nos dio la posibilidad de volar. Y nos dijeron, ustedes vuelen y propongan. Y estamos volando y proponiendo, así que esperemos que esto no termine acá. Que el COVID sí, pero que el funcionamiento del hospital no. Lo bueno es poder haber sacado, por el mismo aprendizaje que tuvimos en los meses previos, pacientes que en este momento están en su casa y que te agradecen. Eso es lo mejor que me pasa, de ver pacientes que se van a su casa. Mientras que depende de nosotros, del esfuerzo médico, jamás bajamos el brazo. Y lo peor es dar las malas noticias que un familiar querido se fue. Más triste es el paciente que también luchamos, que no bajamos los brazos, pero que Dios decidió que no era para acá. Entonces son los dos extremos que nos tocaron vivir.